Digamos, se acabaron ya las encuestas, el 35, el 20 por ciento, el día primero de marzo. Empieza de cero la contienda, empieza la contienda real. Ayer mostró su músculo la derecha, la derecha que es a la que estuvo ahí. ¿Qué ves? ¿Qué esperas antes de que nos vayamos y nos despidamos? Porque veo que ya está Jonathan Puedes por allá. Pues para no extenderme mucho, porque hay mucho que hablar. Pues yo creo que va ligado directamente a lo que estábamos planteando hace unos minutos, que tiene que ver hasta dónde nos vamos a organizar, hasta dónde vamos a permitir que el partido tome o cuál decisión, hasta dónde realmente vamos a disputar de la izquierda. Y eso se viene, ¿no? Ahora creo que con todo, después de lo que vimos el día de ayer, una derecha movilizada a la cual no hay que subestimarse, los he hecho, y perdón que esté, insiste, insiste. Justo he venido diciendo esto durante muchos meses. A la derecha no se le subestima, especialmente cuando tiene todos los recursos de su lado, sea a través de los Claudio X, a través de la USA, de la Net Foundation, del Atlas Network, etcétera, etcétera. Entonces, claro que va a haber una movilización de estos sectores que tienen esa, además, toda una maquinaria mediática para convencerlos. Ayer veíamos testimonios en redes sociales de que no querían comunismo, de que no querían que se reformara el artículo 139, que no existe en la Constitución. Entonces, la labor de este lado es la más difícil, porque aún contra todos esos medios corporativos, aún con toda esa maquinaria también de mapaches electorales que tienen, nosotras tenemos y nosotros que impulsar esos procesos también organizativos, sea para defender una casilla, que espero que mucha de la audiencia que nos esté viendo también vaya a estar como representante de casilla, como representantes generales, como coordinadores de representantes generales, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas funciones de cara a las elecciones también, y sobre todo también generar, debatir y disputar en estos espacios con argumentos. Porque de repente hay compañeras que me dicen, bájale dos rayitas ahí en el chat, ¿no?, porque no tienes la verdad absoluta. Justo eso es lo que estoy planteando, que aquí no hay verdades absolutas, que cada quien mirará el vaso medio lleno, medio vacío, con más argumentos de un lado que del otro, pero para eso son esos espacios, para tener los argumentos necesarios para disputar en procesos de largo aliento y no solo electorales. Así que con lo de ayer, pues el circo ya lo conocemos, ya sabemos cómo es la derecha, qué es lo que ofrece, bajo qué argumentos, que si el comunismo, que si la dictadura, que si el castrochavismo, que si el foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera. Pero cómo estamos disputando el estar orgullosos y orgullosas de ser de izquierda. ¿Qué implica ser de izquierda? ¿Qué implica un movimiento popular, masivo, feminista, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que por ahí son los pendientes que tenemos que seguir fortaleciendo la parte argumentativa, pero sobre todo de construcción. Yo espero que rumbo al 2027 en las intermedias sean un montón de comités organizados de base, como he visto que ha sido fundamental para defender procesos en América Latina. Quienes realmente se organizan son los que no les dan golpes de Estado. Digamos que la fórmula no es de otro mundo, sino cómo realmente disputamos los procesos, pues tiene que ser en las calles, en los medios, en las fábricas, en las universidades. Entonces, digamos, insistir. Lo fácil es votar, lo difícil es organizarnos, movilizarnos y disputar un proceso a largo plazo. Alina, ya que estás ahí, ¿a dónde te vemos, a dónde te buscamos y a dónde te... ¿Con qué nos dejas? Pues miren, yo, pues nos pueden encontrar aquí justamente en Sin Censura, me pueden encontrar en x, en arroba, Alina Duarte, guión bajo, donde justo anoche escribí ahí una reflexión sobre las derechas, un poco larga, pero espero la puedan consultar y en días pasados también. Me pueden encontrar también en Instagram, en threads también, guión bajo, Alina Duarte. Y en nuestro medio de comunicación, donde estamos dando esta batalla abiertamente de izquierda, y pues para reflexionar, tenemos varios programas. Hoy, 10 de la noche, con Daniela Pastrana, sobre lo que ocurre en el mundo. Los miércoles, uno que se llama ¿Qué hacer? Un proceso reflexivo, no solo de debatir, sino de actuar, ¿qué hacemos? Y el día jueves, con Azul Alzaga y Óscar Camacho, sobre el análisis mediático en re. Así que nos encuentran en YouTube, en arroba, de raíz, guión bajo, media, para que vean estas entrevistas con Paco Ignacio Taibo, con un montón de gente. Así que, bueno, agradecerte, querido Paco, querida comadrita, un saludo hasta las tierras de la eterna primavera, y nos vemos aquí, obviamente, en Sin Censura. Licenciada, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te vemos? Y muchas gracias a los dos antes de despedirnos, pero, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te vemos, licenciada? Fíjate, maestro Paco, que en estos días,